El proyecto del disco empezó hace más de un año, a partir del festival de revolución urbana, donde tuvimos la oportunidad de traer a la gente de Río Gallego, a la gente de Puerto Deseado, que no la conocíamos. Los chicos de los antiguos ya los conocíamos, pero no había tanto contacto. El festival fue el puntapié para iniciar el proyecto, que se basa en un disco que es lo más cercano que tenemos, las posibilidades más cercanas que tenemos. Armar un disco donde cada uno pueda representar a su localidad. En cuanto a la música hip hop, a la música rap. Solo el tiempo tiene la razón justa de tu vida, haciendo todo bello e intenso, pero oscura en su forma oculta. Debajo te sedienzo, con problemas que te fastidian, haciendo todo perversa tu forma de vida. Quemando sus ilusiones y bajando tus sueños. Paciencia y quieta se te agota, haciéndote vacío pensando... Se vio, se pudo armar, digamos, Templo Under todo al alcance, las bases, las grabaciones, con una habilidad horaria, no había drama con eso. Entonces se pudo concretar el disco, digamos. Estoy contento porque, como siempre, como la organización de hip hop ha luchado siempre con muy poca ayuda por parte del gobierno y por parte de otras organizaciones. Pero digamos que pudimos concretar este proyecto, que parecía algo difuso al principio, pero se convirtió en un disco bastante promovido, digamos. Conocer a la señora Libertad, perdíme alas para salir a volar y descubrir lo que tanto alejaba. Lo que es el laberinto de cosechas que cosechan gente falta. No me dejaban ver lo que yo tanto buscaba. En la oscuridad hoy busco, no sé si eso no es justo. Y aunque falle en los trucos, ese sueño lo recurso. El fin lo que quiero y quisiera es conocerme a mí mismo y al mundo. Por favor, soy el contador de la voz del pueblo. Murmura la gente que siente la city, tiene un cambio y no entiende. Los rappers se envisten, se visten normales, arreglan problemas, rescatando sechas, doncellas. Son pibes que queman, los cubre el sistema, ojo no ven lo que pasa. Las letras rescatan, la raza que abraza, la unión por el alma y no la impartida por plata. Y digan lo que digan, digan lo que rijan, elijan lo que elijan. El fin pedirá que exijamos nuestra mente al máximo para crear arte en cualquier parte del universo. ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿Bien, vos? Bien, bien, bien. ¿Qué opinas del disco? ¿Qué te parece la idea? Parece peor la idea de reunir toda la domicilidad de la provincia. Parece una idea, piérdida. Tranquilo. ¿Lux? Otra vez que va a participar dentro de este disco. ¿Con qué expectativas? A full, loco, así con fiebre, la garganta así, no importa, igual lo vamos a grabar, va a salir tremendo. Me está tocando, pero no importa todavía. Acá con MCD, estos eclécticos. Eclécticos. MCD, estamos grabando acá. ¿Qué te pareció la idea del disco este, Conexión Santa Cruz? Una muy buena idea para dar a conocer todo el arte patagónico, el arte de Santa Cruz, loco. La selección de los artistas, bueno, entre los artistas que estuvieron, o sea, nos hubiese gustado que estén todos los que habíamos planeado al principio, pero bueno, lamentablemente no se pudo por esta cuestión económica de la que hablamos. Pero bueno, de los que estuvieron, la verdad que muy contento de cuidar el nivel que ha subido el Hip Hop últimamente, en distintas localidades. Contaminar nuestras vidas, ya no sigan, así. Contaminar nuestras vidas, ya no sigan, sigan. La producción fue evolucionando, digamos, desde que empezó el proyecto en el 2008 hasta ahora en el 2010, se ha evolucionado un montón en el sonido. Tuve una oportunidad igual de compartir ideas, que haya otro sello acá truncado, un Epic Pan Record, que haya aportado ideas para concretar este disco, digamos. ¿Quién se resiste? 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 ¿Quién se resiste?